Cambia tu mentalidad todos los días leyendo, escuchando a las mejores personas que tienen educación financiera, si quieres ser un inversionista, un desarrollador, hasta un dueño y si eres un emprendedor y tienes un canal de YouTube o quieres iniciar en tu canal de YouTube, escucha estos podcast porque son muy interesantes y ponte a leer cosas constructivas y haz algo de provecho con tu vida para que seas mejor persona y para ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida. Y suscríbete a este canal para mejorar ambos. ¿Conocías la función YouTube Giving? Para poder obtener esta recompensa debes de obtener por lo menos 10.000 suscriptores y verificar que esté en tu país disponible y formar parte del programa Partners de YouTube y no haber marcado tu video como creado para niños. ¿Ya conoces YouTube Giving? Con YouTube Giving los creadores pueden apoyar las causas benéficas que les importan. Los canales cumplen con estos requisitos, pueden recaudar fondos sin ánimo de lucro, añadiendo el botón de donar a sus videos y emisiones en directo. Los usuarios pueden donar directamente en la página de visualización de los videos o en chat en directo. YouTube Giving no está disponible en los videos marcados como creados para niños. Cuando añadas videos en tu evento para recaudar fondos, no podrás ver lo que hayan marcado como creado para niños. Alguno de esos requisitos es tener al menos 10.000 suscriptores, formar parte del programa para Partners de YouTube y no haberse marcado como creado para niños. ¿Conocías la función YouTube Giving? Para poder obtener esta recompensa debes de obtener por lo menos 10.000 suscriptores y verificar que esté en tu país disponible y formar parte del programa Partners de YouTube y no haber marcado tu video como creado para niños. ¿Ya conoces YouTube Giving? Con YouTube Giving los creadores pueden apoyar las causas benéficas que les importan. Los canales cumplen con estos requisitos, pueden recaudar fondos sin ánimo de lucro, añadiendo el botón de donar a sus videos y emisiones en directo. Los usuarios pueden donar directamente en la página de visualización de los videos o en chat en directo. YouTube Giving no está disponible en los videos marcados como creados para niños. Cuando añadas videos en tu evento para recaudar fondos, no podrás ver lo que hayan marcado como creado para niños. ¿Alguno de esos requisitos? Tener al menos 10.000 suscriptores, formar parte del programa para Partners de YouTube y no haberse marcado como creado para niños. ¿Conocías la función YouTube Giving? Para poder obtener esta recompensa debes de obtener por lo menos 10.000 suscriptores y verificar que esté en tu país disponible y formar parte del programa Partners de YouTube y no haber marcado tu video como creado para niños. ¿Ya conoces YouTube Giving? Con YouTube Giving los creadores pueden apoyar las causas benéficas que les importan. Los canales cumplen con estos requisitos, pueden recaudar fondos sin ánimo de lucro, añadiendo el botón de donar a sus videos y emisiones en directo. Los usuarios pueden donar directamente en la página de visualización de los videos o en chat en directo. YouTube Giving no está disponible en los videos marcados como creados para niños. Cuando añadas videos en tu evento para recaudar fondos, no podrás ver lo que hayan marcado como creado para niños. Alguno de esos requisitos? Tener al menos 10.000 suscriptores, formar parte del programa para Partners de YouTube y no haberse marcado como creado para niños.